El saludo es Para todos mis compas que le entusen a la música De su amigo, el compita Que no con ellos señaló A tu congüe y sí, oh A tu niña da y sí, oh Páti, rá sí, páti Mi ojo sinisipa, yo Atunaco, yo Ayeraco, loco, pa' aquí Si, cerveza, lo yo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.